El delegado federal del CONAFE, Pedro Hugo Medina Salazar, dijo que las delegaciones federales no deben desaparecer. Para incrementar su capacidad de respuesta ante los incendios forestales que hay en Canadá, el CIF solicitó a México 102 combatientes más. Antes del final de la administración de Enrique Peña Nieto, se busca llevar el caso de Brecht a tribunales, así lo informó el responsable de la Fiscalía General. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo reuniones bilaterales con los homólogos de Chile, Uruguay y Brasil a fin de tratar temas relacionados con el comercio, inversión y turismo entre naciones, así como el fortalecimiento de los compromisos asumidos en materia educativa, cultural, cooperación técnica y científica. 6.000 euros por inmigrante provenientes del Mediterráneo que sea aceptada es la cifra que la Comisión Europea ofreció pagar a sus países miembros a fin de repartir la carga entre más gobiernos. Aproximadamente se ha registrado una espera estimada de dos horas y media a tres horas y media horas de espera en los puentes internacionales de Nuevo Laredo. A pesar de que la Roma había anunciado el fichaje este lunes, el Barca mejoró la oferta y firmará al jugador del Girondes de Burdeos hasta 2023.